Esto es muy importante, darnos cuenta que hay cuatro pasos, que es lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando tenemos coherencia en esos cuatro pasos, está todo bárbaro y la vida fluye y la conciencia nos aborda y vamos en el día a día soltando y disfrutando. Pero cuando en alguno de esos pasos hay una incoherencia, es ahí donde va a aparecer eso. Por ejemplo. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, donde vamos a estar hablando de un tema súper interesante que hemos titulado el día de hoy, que el cuerpo grita lo que la mente calla. Conoce las razones de tus síntomas y tus molestias físicas. Es un tema que es muy interesante y ya van a ver por qué, pero como ya saben, mi nombre es Alfredo de Vanni, yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director en el progreso, fundador de la Academia del Progreso y fundador de la Academia del Progreso en Acción. Recuerden de que estos podcasts de Progresando Ando están patrocinados por nuestra Academia del Progreso, donde tenemos una gran variedad de clases magistrales, tenemos un reto de agradecimiento para todos ustedes, tenemos expediciones que van de meditación, técnicas de liberación emocional, tenemos uno de patrones de abundancia. La verdad que la Academia del Progreso es una de esas herramientas que ustedes deberían tener en su vida, ¿ok? Con respecto al tema de hoy es muy interesante porque nosotros nos hemos acostumbrados en cierta manera a vivir con ciertas dolencias. Ha sido, es como parte de nuestra normalidad, como que, ah, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo sufro de migrañas y yo me tomo una pastillita y ya listo, ya eso se me pasa. O lo que pasa es que yo tengo malestares estomacales, cada vez que como algo me cae mal, pero bueno, eso con un antiácido se me cura. O yo me la paso con un dolor aquí en la espalda, aquí en la parte de aquí abajo, pero no sé de qué es, pero yo, tú sabes, también me tomo esta pastillita y también se me cura. Pero en realidad lo que no sabemos es que muchas de estas dolencias, mis queridos amigos, muchísimas de estas dolencias pueden venir atadas a otras cosas como son las emociones, ¿ok? Entonces es muy importante que tú sepas que estas dolencias que se están creando en tu cuerpo vienen con un mensaje, con un mensaje porque muchas veces nosotros no expresamos aquello que sentimos. Y justamente nuestro cuerpo lo expresa por nosotros, ¿ok? Y justamente si tú no le prestas atención a esas cosas, lo que puede pasar es que se puede terminar convirtiendo en dolencias incluso muchísimo más serias, ¿ok? Y para hablar del tema de hoy, les tenemos una invitada especial. Así que para mí es un placer presentarles hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda la región, Viviana Foti. Viviana Foti es muy interesante, escuchen esto porque me pareció súper interesante. Viviana es odontóloga, ¿ok? Ella nos va a explicar un poco más cómo fue esa transición de odontología a biodescodificación. Además de eso, ella es coach biodecodificadora, trabaja lo que es terapias holísticas, alternativas, inteligencia emocional, PNL, medicina integral. Trabaja las técnicas de liberación emocional, mi gente. Para las personas que no saben, es simplemente utilizar las yemas de tus dedos para poder liberar tus emociones. Trabaja también lo que es alimentación consciente y es autora del libro Eres tu propio milagro, lo que me parece un título súper interesantísimo porque tú puedes ser tu propio milagro. Además de eso, ella es una curiosa, es emprendedora, es divertida, es alegre y es infinitamente agradecida. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida el día de hoy, Viviana. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Progresando Ando. Gracias, 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 Alfredo. Un placer, un placer, muchísimas gracias por tu invitación, un honor y te felicito por todo lo que emprendes, por todo lo que ayudas, por todo lo que estás en esto de tomar conciencia, ¿no? Que tanta falta le hace al mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí me encanta poder encontrarme con personas como tú que también están trabajando para la co-elevación de nuestra región y que están enseñando a las personas que definitivamente muchísimas de las respuestas que buscamos no se encuentran allá afuera, se encuentran dentro de nosotros. Y empezando solamente por la biodescodificación, que ya nos va a hablar un poco más acerca de eso porque antes te quiero hacer una pregunta que es la que le hago a todos mis invitados. Pero antes déjame recordarle a todas las personas que están con nosotros aquí en la sesión del Zoom que esto es un podcast participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres ser co-anfitrión del programa Conmigo, hay una sección aquí de preguntas y respuestas. Haz tus preguntas allí y te vamos a traer el programa para que la puedas hacer directamente a nuestra envidiada el día de hoy, a Viviana, y que seas parte de nuestro programa Progresando Ando. Ahora sí, Viviana, cuéntame un poco, porque me pareció súper interesante esa historia tuya de que te graduaste de odontología y de repente pasaste a biodescodificación. ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, yo digo que no hay nada que sea así tan de repente, ¿no? En realidad, antes de elegir la carrera de odontología, siempre me gustó la medicina, pero ya de adolescente tenía algo que no era muy normal que lo preguntara, porque en esa época, ya con la edad que tengo, tengo 56 para 57 años, o sea que imagínate, cuando era adolescente, no existían las leyes de atracción, no existía todo lo que era holístico. Así que, primero creí que me iba a gustar estudiar psicología. Y cuando investigué un poquito dije, no, 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 yo quería algo, era un todo, pero ese todo tampoco sabía que era, porque en ese momento, como te digo, nada de esto se da. Entonces sigo de odontología, que amo totalmente esa profesión, porque estaba ligado con la medicina, el contacto con el ser humano, y lo artístico, ¿no? Porque la estética, eso de estar trabajando dentro de la boca, la sonrisa, que es lo que nos presenta a todos. Y yo fui notando que había cosas que, digo, no es solo una boca, una pieza dentaria, va más allá de, y el ser humano no es solo eso físico. Y entonces empecé a investigar, y me daba cuenta en consultorio, que a pesar de todo lo que había visto en la facultad, como que era, había algo más, y eran las emociones, ¿no? O sea, más allá de la genética, más allá del cepillado, más allá de todo, había emociones que decía que el paciente tuviese una u otra cosa. O sea, incluso me llamó mucho la atención ver el bruxismo en los niños. Yo siempre hice todo lo que es la parte de especialidad en estética, periodoncia, y lo que eran niños. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un niño esté bruxando? Esto ya te estoy hablando hace como unos 15 años atrás, que se había empezado a notar más. Y bueno, en realidad cuando salí de la universidad, me conecté con los libros de metafísica de Connie Mendes. ¡Guau! Ella fue mi maestra, Viviana. Ella fue mi maestra. Ella fue la que me enseñó a mí todo lo que se de metafísica. La adoro. Igualmente. Y ahí en ese libro, en el 4 en 1, esos libritos, ahí empecé a encontrar todas las respuestas que yo estaba buscando antes de hacer odontología. Te estoy hablando cuando yo tenía 21 años, recién a los 21, cuando me recibí. Aparte había algo muy gracioso, porque yo me quedé en una de las cátedras trabajando, que no las voy a notar como para no tener un problema en la universidad. Pero que yo le decía a mis alumnos, bueno, el paciente es un todo. Entonces el titular de cátedra me decía, ¡Oh! Acá no, acá vamos al grano, ¿no? Y yo, claro, yo le quería transmitir a mis alumnos esto de que iba más allá, que eran las emociones y que había que mirar un poco más que esa boca o esa pieza de Italia. Pero bueno, así empecé el camino a los 21 años, con todo esto de las leyes, metafísica, que me encantó, y claro, pero todo eso me llevaba cada vez a más, más, más. Y bueno, hice, como ya dijiste, programación neurolingüística, medicina tradicional china, liberación de técnicas emocionales, bueno, todo lo que esté relacionado. Básicamente quería entender el lenguaje de nuestro cerebro. Porque yo dije, ahí está el tema, en el lenguaje de nuestro cerebro. Si lo entendemos, nos podemos llevar mejor. Y dime una cosa, Viviana, ¿pero seguiste practicando la odontología o te dedicaste simplemente...? Sí, sí, sí. Hasta hace dos años, así hice odontología, junto con toda la parte de terapias holísticas, y el coaching bio-decolificador. Pero ya ahora hace dos años que me dediqué dos, dos y medio, ya casi tres, que me dediqué de lleno a esto porque es como que me dio más gratitud y aparte realmente tuve un problema en cervical, quinta y sexta de la postura. Es lo que se dice de la postura, ¿no? Pero en realidad yo sé que eran emociones. Claro. Oye, pero qué interesante. A mí me hubiese gustado que hubieses sido mi odontóloga porque yo sé que no hubieses visto solamente la parte estética, sino todo en general. Hubiese sido súper interesante ser tu paciente y de repente decirle, oye, ¿sabes qué es esto que te puedes estar sintiendo en este momento? ¿Se puede deber a esto? Pero ya va, doctora, yo vine a una sesión odontológica. No importa. Esto es holístico. Sí, sí, charlaba muchísimo con mis pacientes y de hecho tengo muchos pacientes que los atendía en forma odontología y que ahora hacemos las sesiones de coaching y de codificación. Bueno, esta pregunta yo la hago más que todo, Viviana, porque a mí me gusta que las personas vean cuál es la transición que tienen las personas a través de su camino del desarrollo personal, del crecimiento personal y cómo, a pesar de que pudieron haber estudiado una carrera o pudieron haber estado enfocados en algo, de repente la vida te va mostrando otros caminos y de repente tú puedes tomar la opción de seguir esos caminos o simplemente quedarte en el que tú estabas. Y las aventuras que hemos escuchado de las personas que han tomado, como que han respondido a ese llamado interno de, mira, tú puedes ayudar a las personas de una manera diferente, es súper interesante. Y en tu caso me pareció súper interesante porque, obviamente la odontología es una carrera que necesita muchísimo esfuerzo y que definitivamente lleva muchísimos años de estudio y de repente mezclar la odontología con todo lo que tú haces es súper interesante. Ahora, cuéntame algo, Viviana. ¿Cómo? Yo creo que vamos a entrar un poco más en el tema de la biodescodificación. ¿Por qué no le explicamos un poco? Y después te hago dos preguntas con respecto a eso. Por eso le explicamos un poco a la gente qué es la biodescodificación y cómo todas nuestras emociones, así como tú las acabas de comentar, se relacionan muchísimo con las cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Bien. Bueno, antes que nada quiero aclarar que por qué estudié biodescodificación, porque lo que me llamaba la atención era justamente el origen, ¿no? Yo decía, bueno, esto es emocional, pero ¿en función a qué bien? Y porque me pasaba a mí, tenía gastritis, bueno, esto que les cuento de mis cervicales, ¿no? Entonces, en realidad empecé a investigar la biodescodificación por lo personal y ahí la amé a la biodescodificación porque es una terapia física y emocional. ¿Dónde? Podemos ver cuál es el origen de un conflicto emocional, ¿sí? O sea, no quiere decir que todas las emociones te van a traer un síntoma o una enfermedad, sino que cuando hay un conflicto emocional que no está resuelto, es ahí en ese momento donde va a aparecer el síntoma que luego si yo no le presto atención, ojo con esto, eso va a ir agrandando y bueno, va a venir una enfermedad. Porque es la única forma biológica que tiene el cuerpo de decir, prestá atención, fíjate, ¿no? Que hay algo que estás en incoherencia, esto es muy importante, darnos cuenta que hay cuatro pasos, que es lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando tenemos coherencia en esos cuatro pasos, está todo bárbaro y la vida fluye y la conciencia nos aborda y vamos en el día a día soltando y disfrutando. Pero cuando en alguno de esos pasos hay una incoherencia, es ahí donde va a aparecer el síntoma. Por ejemplo. Qué interesante. Antes de que vayas a esa parte, vamos a repetirlo con los cuatro pasos de nuevo. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Ok. Entonces tú nos estabas explicando cómo la incoherencia en uno de estos pasos puede llevarnos a un síntoma. A ver, cuéntanos un poco. Exacto. Porque siempre la causa va a estar dentro de uno. Lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Que las respuestas están dentro de uno. Lo que pasa es que uno tiende a buscar afuera porque pareciera que es más fácil y en realidad nos complicamos la existencia. Exactamente. Exactamente. ¿Sabes que eso es uno de los mensajes que nosotros nos las pasamos repitiéndole a las personas? Siempre la respuesta, por si está dentro de nuestro podcast, porque las respuestas siempre vienen de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. Exacto. Y pasamos toda una vida buscando respuestas afuera. Y se nos va el tiempo. Así es. Ese es el tema. Porque creemos que buscando afuera es más fácil y ahí es donde se nos pasa todo ese tiempo. Y en realidad nosotros de esta forma podemos tomar conciencia y prestarle más atención. Pero, ¿qué pasa? Decimos, me da un poquito de miedo prestarle tanta atención. Pero a veces conocerse mucho en el común denominador nos da miedo. Correcto. Pero realmente es un proceso y un aprendizaje maravilloso. Sobre todo cuando uno va viendo los resultados. Porque hay momentos que son como las montañas rusas, ¿no? Pero esto que comentas me parece súper interesante porque tú dices, ok, obviamente, está lo que nosotros pensamos, ok, luego lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos. Y muchas veces, vamos a estar claro, muchísimos de nosotros tenemos una gran incoherencia con lo que pensamos a lo que decimos. Y yo creo que muchísimas personas se filtran en decir las cosas que sienten, que piensan, por evitar hervir sentimientos o lo que sea. Pero luego de eso, eso obviamente nos genera a nosotros un sentimiento que es lo que nosotros entonces en ese momento sentimos. Y finalmente es, ¿qué hacemos nosotros con eso que decimos, que pensamos y que sentimos, cómo nosotros lo actuamos? Y que definitivamente, bueno, los seres humanos podemos llegar a ser seres muy incongruentes en ese aspecto. Pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra totalmente aparte, ¿no? Porque en realidad es como que vamos tapando, ¿no? Ese es el tema. O sea, hacemos de cuenta que no suceden las emociones, que no nos pasan. Esto es un poco como, bueno, cuando eras niño, ¿cuántas veces te han dicho, bueno, los hombres no lloran? ¿No? Entonces ahí también están las creencias. Entonces en esa creencia también está ahí lo que uno piensa y lo que piensa en el inconsciente. Y eso es un tremendo ejemplo, Viviana, porque por ejemplo en ese caso de que los hombres no lloran, pero sin embargo nosotros pensamos, los hombres, que obviamente somos humanos y que podemos llorar, sentimos las ganas de llorar, pero no lo hacemos, ahí se crea una incongruencia. Que finalmente, como no expresamos a través de las lágrimas, se nos termina representando en algún síntoma de nuestro cuerpo. Tal cual, tal cual. Y cada órgano de nuestro cuerpo tiene que ver con emociones. No es una casualidad. Por ejemplo, cuando lo que es el enojo, lo que es la ira, la frustración, tiene que ver con el hígado y con la vesícula biliar. Esto también desde la medicina tradicional china. Lo que es vaso, estómago, páncreas, son esas preocupaciones, la ansiedad, los miedos tienen que ver con los riñones. O sea, esto qué importante es poder asociar. No te agarra un ataque de hígado cuando estás de vacaciones, aunque te comas un súper huevo frito, milanesa, papa frita, porque si estás relajado de vacaciones y realmente estás en coherencia, no es la comida, más allá de que el frito no sea bueno, pero no es la comida lo que te hace mal, sino el conflicto emocional mientras estás comiendo lo que estás comiendo. Mucha gente de repente te dice, yo como sanito, pero engordo, ese es otro tema, el peso, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Bueno, todo es ecuación. Y ahorita lo vamos a revisar, pero eso está súper interesante. Ok, en el momento que teníamos la incoherencia con estos cuatro pasos que nos acabas de comentar es cuando se genera el síntoma, ¿no? Sí, cuando hay incoherencia en alguno de los pasos. Y en ese momento el cuerpo te está queriendo decir algo y como tú acabas de decir eso ya tú lo relacionas a través de la biodescodificación, dependiendo de donde sea el síntoma, tú dices, bueno, esto puede ser esto, esto puede ser una emoción atrapada, esto puede ser estrés, esto puede ser ansiedad, esto puede ser tal y tal cosa, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros no prestamos atención a ese síntoma y tratamos de apagar esos síntomas a través de la medicina moderna? Bueno, el tema es que, como bien decías al principio, tengo acidez, me tomo un antiácido y la piloteamos, ¿no? Como así decimos aquí. La vamos piloteando, la vamos llevando. Pero no estamos sanando porque el conflicto emocional sigue y es lo que arde, es lo que me está tirando ese fuego interno. Bueno, entonces, acá en el caso de la gastritis, me tendría que estar preguntando qué situación o qué persona que puede ser real o imaginaria, porque ojo con esto. Por eso yo decía que me interesa muchísimo saber el lenguaje del cerebro, porque el cerebro es súper, súper básico. Nosotros somos los que complicamos. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en un estado de ansiedad continua, es mi rollo mental el que genera esa ansiedad. Y esa ansiedad afecta a lo que es el estómago, vaso, páncreas, por ejemplo. Entonces, son personas que normalmente tienen problemas en su aparato digestivo o también esa parte de preocupación tiene que ver con los dolores de cabeza, que es un poquito bueno, era también lo que íbamos a ver, ¿no? Exacto. Y que justamente esa es una de las cosas que me encantaría, por ejemplo, ya que vamos a entrar en ese tema, que las personas entendieran un poco qué quiere decir cada uno de esos síntomas. Y en cierta manera, quizás más adelante les podemos dar unos pasos, unos ejercicios de qué pueden hacer ellos como para autosanar o como para dejar de autosabotearse, que es alguna de las cosas que tú mencionas en tu libro de Eres tu propio milagro. Pero en el caso del dolor de cabeza, vamos a ir hablando de algunos de los más comunes. Por ejemplo, el dolor de cabeza. ¿Qué les comentas a todas las personas con respecto a las que constantemente están sufriendo estos dolores de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza es algo que puede tener diferentes orígenes. ¿Sí? Puede ser a nivel hepático o de vesícula, por ejemplo, también, o digestivo, del estómago. Entonces me van a decir, bueno, bárbaro, fantástico, ¿y cómo sé de dónde viene? Bueno, bien. Ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar. Primero que los dolores son como medios diferentes, pero a veces se confunden también. Normalmente cuando tenemos dolores musculares, dolores en la parte de la tensión del cuero cabelludo, eso tiene que ver mucho con el hígado y la vesícula vial, porque están ligados los músculos. ¿Sí? La parte digestiva, cuando estoy mal del estómago. ¿Vieron que a veces les duele la cabeza y les mandan a tomarse, bueno, para no dar marcas, ¿no? Pero esas pastillitas que son para relajar el estómago, se pasa el dolor de cabeza. Porque en realidad el origen estaba ahí, en la parte digestiva, en algo que yo no estoy digeriendo. Y puede ser que lo que no digiero es una persona, una situación, que puede ser real o imaginaria, ¿eh? Interesante. Porque ¿de qué depende todo? De nuestra interpretación. No son los hechos los que nos provocan esos dolores, sino la interpretación que yo tengo de eso que me está sucediendo. ¿Se entiende? Claro, y esa parte es importantísima, porque muchas veces lo que realmente sucede es totalmente diferente a lo que realmente nosotros interpretamos. Y ahí es donde comienza el sufrimiento de cada uno de nosotros. Que pasa un evento, pero nosotros interpretamos de una manera, por ejemplo, una persona no me llamó de vuelta. Entonces, el hecho es simplemente que no me llamó de vuelta. Pero la interpretación es que esa persona no me quiere, que esa persona ya no le importa. Herida de abandono. Que me abandonó. Herida de rechazo. Exacto. Que ella no quiere hablar más conmigo. Y ahí comienzan las películas de Hollywood de nuestra mente, ¿no? Entonces, en base a eso... El rollo mental. Exacto. Dice el rollo mental que decía. Y en base a eso, entonces empezamos a generar algún tipo de síntomas. Pero en el caso del dolor de cabeza, bueno, me imagino que es bien amplio que realmente puede ser, porque lo que dices tú es verdad. O sea, el dolor de cabeza puede ser iniciado por tantas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso especial de las migrañas. Bueno, las migrañas tienen que ver con el no puedo. No puedo controlar algo o a alguien que no puedo controlar. A veces, por ejemplo, me pasa mucho esto, cuando no puedo controlar a mis hijos, cuando no puedo controlar a mi pareja, cuando no puedo controlar mi trabajo. Así que por eso es importante ver si es una situación, si es una persona, qué es lo que yo no puedo estar controlando. Y también el síntoma, acá hay algo que es súper interesante, es que preguntarse, ¿qué me impide hacer cuando yo tengo este síntoma? Y observar en qué momento me aparece. Porque claro, cuando está esa incoherencia, claramente la incoherencia es inconsciente. Entonces, por eso es que a las personas les cuesta tanto entender, porque incluso cuando hay algún miedo, lo primero que voy a hacer es negarlo. Entonces, si yo estoy negando ese miedo, ese miedo va a seguir avanzando. Si yo niego que soy controlador, por ejemplo, hablando de esto de la migraña, no, no, yo no quiero controlar nada. Hay que ser sinceros con uno. ¿Qué o a quién no puedes controlar? Me pasó con un paciente que en realidad trabajaba en una sección de control, en su área de trabajo. Entonces, estaba toda la semana que trabajaba y cuando llegaba el fin de semana, que era la parte del descanso, estaba con un dolor de cabeza, unas migrañas insufribles, y era el control, la sobre responsabilidad que tenía sobre ese control, en esa área que tenía que trabajar. Entonces, iban a decir, pero ¿cómo? Cuando venía el fin de semana, en lugar de cuando estaba, porque la biología responde en el momento, que dice, bueno, ahora pasó el estrés, tenés que descansar, tenés que recuperar. Entonces, sábado y domingo, están con ese dolor, porque el lunes tienen que volver al trabajo. Imagínate, era una manera de forzarse a descansar, porque el dolor de cabeza te paraliza, y en ese momento no puedes hacer nada, sino relajarte y bueno, y dejar que pase. Qué interesante. Mira, por aquí Celia Meineiro, de Facebook, nos dice, hola, muy bueno lo que dicen, yo estoy con una neurosis intercostal derecha punzante y con insomnio. Bueno, siempre les digo, que lo que es importante es el diagnóstico médico. Acá, el diagnóstico, cuando todos tenemos un diagnóstico médico preciso, es más fácil hacer lo que es la biodescodificación puntual. Ahora acá, en este lado, que dice derecho, ¿no? ¿Me dijiste? Dice en el lado derecho punzante, sí. Bien. Le podemos preguntar si es diestra o si es zurda, porque también tiene que ver los lados en la biodescodificación. Celia, cuéntanos, ¿eres zurda o eres derecha o diestra? Mientras nos contesta. Bien. Porque, bueno, toda la parte intercostal, ¿te dice? Derecha. Derecha, ok. Bueno, porque acá vamos a ver dos cosas. Toda la parte intercostal derecha va a tener que ver más con el hígado. Cuando es izquierdo, lo mismo que la zona de nuca y demás, tiene que ver más con la vesícula. Pero tanto hígado como vesícula tiene que ver con ira, enojo y frustraciones. Y acá, ¿por qué pregunté lo del derecho? O diestra o dos y una. Porque si es diestra y el dolor también está de nuestro lado derecho, más allá que sea relacionado más con el hígado, igual acá, obvio que hay que hacer un diagnóstico médico, ese conflicto es masculino para una persona diestra. ¿Y qué quiere decir masculino? O que bien, hay una persona masculina con la que tiene el conflicto, que puede ser en casa, en el trabajo o demás. O puede ser trabajo, dinero, profesión, que también lo consideramos como masculina. ¿Se entiende? Interesante. Celia, a ver, coméntanos si algo de todo esto que nos acaba de decir Viviana... A ver si le resonó o no. A ver si te resuena. Decir, sí, ese es mi marido, o no, es mi jefe. Bueno, igual que no diga nada, pero es importante, esto también es importantísimo, ¿no? Cuando yo tomo conciencia de qué es lo que me está sucediendo y cuál es realmente ese conflicto emocional, mi cuerpo ya relaja, porque ya sabe que esa respuesta biológica tiene que aflojar, ya estoy entendiendo. Por eso yo los invito a que pensemos en positivo con un síntoma, en lugar de asustarnos, ¿no? Que esto pasa mucho, sobre todo con la ansiedad. Los ataques de pánico, con la ansiedad, tendemos a asustarnos, porque claramente a nadie le gusta tener vértigo, a nadie le gusta estar mareado, tener dolores, de cabeza, náuseas, sofocos, etcétera, etcétera, pero lo primero que pensamos es me voy a morir, ¿qué me está pasando? Exacto. Y es una sentencia de muerte. Exacto. Y esto está científicamente comprobado, que nadie se muere de un ataque de pánico ni de ansiedad, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya que hacer un chequeo médico, el chequeo médico siempre hay que hacerlo, pero entender que mi cuerpo está avisándome para, fíjate, observa, toma conciencia, y es la única manera que tiene, enviándonos todos esos síntomas. Completamente. Bueno, por eso es que estamos diciendo que el día de hoy que el cuerpo grita lo que la mente calla, esas cosas que no queremos expresar. Aquí fíjate que Celia nos confirma porque ella dice que sí, ella está mal con su pareja y además de eso no tiene trabajo. Entonces, son las dos cosas que mencionaste. Las dos cosas masculinas. Las dos cosas masculinas que mencionaste. Wow. Sí. Ok. Hablemos un poco, por ejemplo, en el caso de colon irritable. Yo vi un post que tú tenías en tus redes sociales con respecto al colon irritable. Cuéntanos un poco. Hay muchísima gente con problemas de colon. Mi mamá sufre de eso increíblemente. Bueno, yo les voy a decir una frase muy, muy literal para que la entiendan, la entiendan fácil, ¿no? O sea, el colon irritable son los intestinos. ¿Qué nos pasa? En los intestinos nosotros desechamos todo lo que ya no sirve. ¿Ok? Ahora, cuando yo me siento, esta es la frase como más general para el colon irritable. Cuando yo me siento que haga lo que haga, estoy sonado, vamos a ponerle, ¿no? Ahí es donde aparecen los síntomas del colon irritable. Y que cualquiera de los que lo tengan van a decir, es así, pero bueno, lo tengo que tomar conciencia. Y sabes que cuando, yo en una época lo he tenido, el síndrome, y no me daba cuenta. Y el día que me di cuenta, automáticamente, hace años, que desapareció. Pero hay que hacerlo consciente y bueno, obviamente trabajar. Cuando lo hacemos consciente, el 50% de la sintomatología o de la enfermedad pasa. Cuando sabemos que es consciente, cuando nos damos cuenta, que tú dijiste que haga lo que haga, voy a estar cagado. Vamos a decirlo como es. En ese caso, ya es como si no tuviera control de la situación. Que pase lo que pase, las cosas me van a salir mal en cierta manera. Claro. Te has dado cuenta que, por ejemplo, uno a veces, bueno, aunque no tenga ganas, hace por la pareja, por los hijos o por los padres, por el jefe, por quien sea, algo, aunque yo no esté. Entonces, y lo haces y el otro sigue desconforme. Y lo vuelves a hacer y el otro sigue desconforme. Entonces, esa es la sensación, ¿no? Hago lo que hago, nada sirve. Estoy sonado. Y eso es mucho lo del colon irritable. Que cuando es colon irritable tiene que ver con constipación o un exceso que hay colitis. Y acá tiene que ver si hay constipación, los momentos que hay constipación quiere decir que no puedo soltar. No puedo soltar una situación, no puedo soltar una persona, ¿sí? Cuando hay estreñimiento. Exacto. Que no quieres soltar nada. No puedo, no puedo, no puedo soltarlo en general. No puedo soltar nada. Claro, literal. Wow, qué interesante, qué interesante. Ahora, fíjate algo. Esta parte que es muy común también para las personas, ¿no? Las personas sufren mucho de dolores de cuello, dolores de hombro. Tú también mencionas algo con respecto a eso. ¿Qué nos puedes comentar a hacer? Sí. Bueno, el cuello, todo lo que son las articulaciones, pero sobre todo el cuello, es la inflexibilidad que tengo ante la vida, ante una situación o ante uno mismo. Empecemos por casa, ¿no? Dice. Por ejemplo, ¿con qué soy? A mí me pasó esto que yo les contaba del cuello. Te iba a preguntar. En las cervicales, claro, era inflexible, yo todo es, soy capricorniana, aparte, ascendente en capricornio, o sea, todo lo tengo que hacer, todo esfuerzo, toda responsabilidad, y me esfuerzo tanto, que por eso, bueno, lo que pasa es que, más allá de que los odontólogos, es cierto que hay una postura donde también está todo el tiempo hacia abajo, pero fíjate, hoy, yo, con la tecnología, contestar todos los mensajes, estoy también con el cuellito hacia abajo, y sin embargo, estoy tan feliz con lo que hago, que no hay incoherencia, y entonces el dolor del cuello no viene. Más allá de que voy haciendo ejercicios también para tomar conciencia, como les digo siempre a todos mis seguidores, cada 45, 50 o 60 minutos, relajen, tomen conciencia de su respiración y de su cuerpo, porque eso ayuda a evitar el estrés al final del día. Interesante. Fíjate, aquí nos preguntan algo similar, porque nos están diciendo, esto es dolor de cuello, pero en este caso es dolor de espalda en el homoplato y en la espalda baja, que era, otro de las dolencias muy comunes es la espalda baja. Bueno, al final, íbamos a hablar de cabeza y nos fuimos con todos, yo abro la bioquedificación, me imagino que lo más. Es súper interesante, es súper interesante. Es súper, súper. Bueno, vamos a ir por la espalda. Cuando me duele la parte de arriba, típico, ¿qué es lo que llevo acá? Para que ustedes se acuerden fácil. La mochila. ¿Qué mochilas estoy cargando? ¿Cuántas personas estoy cargando en mis hombros, en mi espalda alta, en mis homóplatos? ¿Cuánta incoherencia? Porque muchas veces me cargo a la familia o me cargo cosas de trabajo y no tengo ganas. Entonces ahí estaría esa incoherencia de la que hoy hablábamos. Luego, la parte baja. En la parte baja, esa tiene que ver con los miedos. Miedo a la pérdida emocional o material, puede ser. Cualquiera de los nosotros. La gente que sufre de lumbargias son las personas que normalmente también pueden llegar a tener problemas de riñones porque está ligada con esas zonas y tiene que ver también con el chakra 1, el chakra raíz, que son los miedos. Y ese chakra es tener más amor y menos miedo. porque el miedo hace de que se bloquee justamente también este chakra. Yo te voy llevando por todos lados. No, no, a mí me encanta este tema, de verdad que a mí me encanta. Déjame decirte, bueno, aquí por Facebook nos están haciendo otra pregunta. Rosario Méndez nos dice, tengo un hijo bipolar y estoy muy ansiosa por eso. ¿Qué puedo hacer para tranquilizarme y poder mejor ayudar a mi hijo? Bien, bueno, esto es fundamental. Los padres somos los que ayudamos a los hijos y nosotros desde la biodescodificación también decimos que lo que el hijo está manifestando en realidad es lo que siente mamá y papá. Mira, eso es súper interesante porque tengo un caso muy cercano de depresión que el niño estaba deprimido y me preguntan, ¿pero qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en depresión? Bueno, primero tienes que salir tú de la depresión porque tu hijo es un reflejo tuyo. Exacto, la depresión no le pertenece al niño. La depresión es lo que está manifestando ese niño para que los adultos salen. Esto se ve mucho también nosotros en la biodescodificación trabajamos lo que es el transgeneracional y en el transgeneracional se ve mucho esto porque por ejemplo esta persona que te decía también del hijo bipolar eso viene del árbol. Hay secretos familiares en ese árbol que este niño está diciendo saquemos los a luz hay que sanar el árbol hay que sanar el árbol. Y bueno, de por sí eso se maneja muchísimo también en las técnicas de liberación emocional. En las técnicas de liberación emocional hay ciertos ejercicios como para poder liberar ese árbol generacional. Discúlpame una aclaración que quiero hacer porque el ser humano vive mucho con la culpa a cuesta y acá con esto es muy importante que no es que tenemos culpa de lo que le pasa a nuestros hijos no es culpa. Yo siempre digo que hay dos cosas que son sumamente importantes que si las podemos aplicar en el día a día con cada cosa nos ayuda a aliviar muchísimo. Saber que todos somos cero por ciento culpables pero que todos somos cien por cien responsables y de qué sería esta responsabilidad bueno tomo conciencia a ver en cómo puedo sanar pero dejen de sentir culpa porque la culpa lo único que hace es empeorar todo el clan el cuadro y demás. Me encanta porque definitivamente ese sentido de culpabilidad también termina generando ciertos síntomas a cada una de las personas ¿no? Entonces es mejor tomar responsabilidad lo que pasó pasó te puedes culpar día tras día o puedes hacer algo al respecto que es lo que yo siempre le digo a las personas. Ahorita te encuentras en una situación muy difícil que vas a hacer al respecto que haya sido tu culpa o no tu culpa es tu responsabilidad pero también es tu responsabilidad salir de eso. Bueno aquí tenemos una co-anfitriona del programa Vicky una de nuestras fiel seguidoras ella te tiene aquí una pregunta a ver Vicky ¿y qué tal? ¿de qué parte te conectas Vicky? Yo sé de dónde pero para que le digas a las personas Ah de Rosario Argentina Hola Vicky ¿cómo estás? ¿cómo andás? Muy bien Bueno mi pregunta era porque ahí has mencionado que en el caso de la constipación es no poder soltar y en el caso contrario ¿qué sucedería? En el caso contrario es esto que estoy dejando de que las cosas se me pasen por encima ¿sí? Entonces y no estoy no estoy pudiendo descifrar qué es lo que a mí me conviene y lo que no me conviene qué es lo que quiero y lo que no quiero entonces estoy en esa influencia ¿eso responde tu pregunta? ¿la resuena? Sí, la resuena le estamos viendo que sí Gracias Vicky por haber participado el día de hoy con nosotros ok seguimos entonces a mí me parece súper interesante y como inicialmente íbamos a hablar solo lo que era la parte de dolores de cabeza pero yo sé que hay muchas personas que están aquí con nosotros en este momento que tienen muchas preguntas con respecto a esos síntomas que están sintiendo y qué pueden hacer ellos particularmente como para poder sanar de esos síntomas y autoayudarse entonces algo que es muy común también para las personas aparte de los dolores de cabeza los dolores de cuello tú tienes un post en el cual tú hablas de los pulmones y los bronquios entonces hablemos de ese como último y luego vamos a hablar qué podemos hacer nosotros para utilizar la videocodificación para justamente poder reiniciar nuestro cuerpo bueno pulmones y bronquios tiene que ver ahora con todo este tema de pandemia y demás y los resfríos por eso lo pregunto aquí nosotros estamos como me verás acá en Polerita mucho frío tenemos así que hay que cuidarse pero más allá del frío esto no es un tema de frío sino de emociones como estábamos hablando y los bronquios y los pulmones tienen que ver con el oxígeno ese órgano nos está ayudando a nosotros a ese oxígeno cómo respiro entonces cuando yo tengo un cierto miedo miedo a la muerte ahí es donde se afectan los pulmones ahí es donde se afectan los bronquios y los bronquios justamente fíjense bronquios la bronquitis ¿qué es? es ese exceso de bronca que yo estoy teniendo con agua entonces cuando está ligado el aire que lo siento contaminado a veces puedo sentir que una persona me contamina el aire porque está invadiendo por ejemplo esto ha sucedido ahora en pandemia que nos mataron a todos adentro entonces somos muchos y a lo mejor esa persona que está todo el tiempo a mi lado todo el tiempo en mi territorio siento que me invade también el territorio puede ser el trabajo claramente entonces puedo sentir que tengo competencia y que puedo perder en mi trabajo y eso me quitaría la vida porque si pierdo el trabajo asocio de que no tendría sustento tampoco o sea que no solamente el miedo a la muerte sino el miedo a perder algo que puede significar de vida o muerte exacto pero relacionado con muerte y con oxígeno porque distinto es el miedo del riñón el miedo del riñón es miedo a la pérdida afectiva o material del dinero o perder una casa perder una herencia eso es más a la supervivencia del riñón por aquí Mercedes Noemi nos pregunta desde Facebook me operaron de un cáncer de mama izquierda y ella dice que es diestra que es derecha en ese caso ahí en ese caso tenemos que ver qué conflicto tengo que siento que no puedo alimentar a mis hijos por ejemplo ¿qué conflicto puedo tener que no me permita alimentar a mis hijos? claro o sea las mamas son con los con los que tenemos el contacto con nuestros hijos y les damos de comer a nuestros hijos si yo siento que o hay un conflicto con mis hijos que realmente me siento que no quiere decir que no lo esté haciendo que es volvemos a lo que dijimos hoy las interpretaciones ¿no? como cuando dije lo de los bronquios porque a veces es como se los estoy diciendo muy muy global porque por eso se hace la biodecodificación con cada paciente porque se ve puntualmente más detalles pero bueno acá en este caso tendría que ver también con si es diestra ver qué conflictos puede tener con algo que siente que con sus hijos no los no los apaña no los alimenta no los protege ¿eh? ¿se entiende? y por eso me parece tan interesante esto de la biodecodificación porque yo creo que muchísimas las personas que están escuchando este podcast en este momento y las que lo van a escuchar ya cuando salga en nuestra plataforma de Spotify Google Podcast Amazon Music todas las otras plataformas en YouTube se van a dar cuenta que quizás se puedan identificar con algunos de estos síntomas es decir wow si esto es lo que me está pasando a mí o wow esto es lo que está pasando a mí porque lamentablemente estamos acostumbrados a pensar que lo que nosotros esos síntomas que sentimos no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros estamos haciendo o con los otros pasos que tú nos diste con los que nosotros estamos sintiendo también internamente y que en realidad sí es un llamado de atención de nuestro cuerpo como ya tú nos has mencionado en muchísimos casos como para decir hey ya va espérate un momento a esto le tienes que prestar atención estás teniendo un desequilibrio emocional en esta área tienes que resolverlo tienes que hacer algo al respecto y nuestro cuerpo es nuestro mejor mensajero para justamente darnos esos mensajes y a veces pensamos que es que están en nuestra contra y realmente lo que está haciendo es haciéndonos un llamado de atención decir hey para tienes que hacer algo al respecto con esto porque si no esto te va a afectar a largo plazo y aquí de los últimos síntomas el dolor de rodillas que nos puedes decir acerca del dolor de rodillas nos pregunta ¿ante qué o ante quién me dobleo? ¿ante qué o ante quién me dobleo? claro y otra cosa que es importante en la biodescodificación ver también en qué momento de mi vida aparece y que a veces suceden que era como yo te decía antes por ejemplo de ese paciente que trabajaba de lunes a viernes con una área de control súper exigida y el sábado y domingo venía el dolor o sea ¿qué pasa antes de que aparezca el dolor? ¿qué pasa antes o durante también? a veces puede ser durante pero normalmente cuando no me doy cuenta es porque viene de antes por eso también trabajamos con el transgeneracional y vemos por ejemplo formas de nacimiento si nací por cesárea o si nací de parto normal ¿qué pasó durante el embarazo? todas esas cosas son creencias son células que quedan encriptadas de emociones y por eso también traemos de nuestro linaje femenino y masculino o sea bueno da para hablar muchísimo para hacer tres pocas más claro sí 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 pero bueno prestarle atención prestarle atención a nuestra historia prestarle atención a nuestro clan prestarle atención a nuestras emociones y con todo eso es lo que nos va a ayudar a sanar porque para algo cambiemos el por qué por el para qué esto es lo que yo los voy a invitar hoy también porque normalmente tendemos a victimizarnos y decir ¿por qué me pasa esto a mí? sea lo que sea a nivel salud a nivel del dinero y cambiemos por la pregunta ¿para qué? ¿para qué llega esto a mi vida? ¿qué me quiere decir este síntoma? porque esa respuesta es la que está dentro mío entonces ya lo vemos con otro cariño el síntoma en vez de ese síntoma y que definitivamente es una práctica que no solamente podemos realizar para nuestros síntomas sino lo podemos realizar para cualquier situación que se nos presenta en la vida si yo estoy pasando por algo que puedo considerar una situación muy dura y digo ¿qué me quiere enseñar esto? ¿para qué estoy viviendo yo esto? ¿para qué necesito yo vivir esto? y a nivel de los síntomas es lo mismo si tienes un dolor en algún lado ¿qué me está queriendo decir esto? ¿para qué? ahora utilizando la vida ¿qué voy a aprender? ¿qué voy a aprender? exactamente ahora ¿qué pasos nosotros podemos hacer o qué ejercicios podemos hacer inicialmente como para empezar ese proceso de autosanación? yo sé que la vida de descodificación es algo un poco más complejo no es simplemente que yo me voy a autodiagnosticar y voy sino ustedes tú los llevas por un proceso ¿no? que vas identificando qué emociones estás sintiendo vas identificando en qué parte del cuerpo todas esas cosas más o menos ya pudimos ver un poco cómo lo haces en el podcast de hoy pero en general ¿qué pueden hacer las personas en su casa? como para empezar a a a tomar conciencia de esos síntomas ¿y qué pueden hacer al respecto? mira yo les voy a dar unos ejercicios sencillitos uno es escribir esas cosas que nos pasan que a veces no nos animamos a hablar o porque tenemos miedo a decirle al otro lo que nos molesta escríbanlo ese es un ejercicio súper práctico porque ya cuando lo escribo lo estoy quitando del cuerpo ¿sí? ese es uno otro conectar con la respiración la respiración nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora porque cuando hay un síntoma cuando hay una enfermedad es porque mi cabeza está allí adelante cuando hay ansiedad quiere decir que mi cabeza está en el futuro no está en el presente cuando yo conecto con mi respiración puedo ser consciente de por ejemplo en este momento todos tomen conciencia de cómo están respirando es más larga la exhalación que la inhalación la sienten acá en el pecho la sienten en la pancita ¿cómo la siento? ¿sí? si es igual la inhalación de tiempo que la exhalación entonces ¿por qué les digo esto? porque para serenarnos tenemos que llevar la exhalación al doble de la inhalación entonces eso hace que nuestro cuerpo se vaya serenando que todas las sustancias cuando nosotros estamos estresados lo que se libera es por el sol entonces hay que bajar ese potosol y eliminarlo del cuerpo para poder sentir más vida después otro ejercicio que pueden hacer que ya es de tapping cuando se sientan emocionalmente que vieron que a veces también nos pasa que hay días que estamos mal pero tampoco sabemos qué es lo que nos pasa y preguntarse bueno ¿qué emoción tengo? si la sé mejor y si no la sé bueno hay un ejercicio la sepa o no que está muy bueno que es hacer palmadita con la manito así que buscamos los dos hemisferios derecho e izquierdo un minuto de tapping y el otro es en el centro del pecho juntando las yemas de los dedos podemos hacer un minutito también en el centro del pecho que es para subir la inmunidad si nosotros tenemos un aparato inmunológico fuerte podemos enfrentar todo podemos estar pasando todo mucho mejor y dejar de luchar hoy hoy los invito a otra cosa cambiar el por qué por el para qué y dejar de luchar cuando dejamos de luchar contra una enfermedad contra una persona nos relajamos porque cuando yo le digo a mi cerebro estoy en lucha con alguien con algo con un síntoma con una enfermedad el cerebro lo lee como tal y va a seguir en la lucha la idea es relajar en vez de luchar wow nos diste unos pasos súper interesantes algo que quiero invitar a las personas que nos están escuchando ahorita aquí en vivo o cuando lo hagas más adelante quizás por cualquiera de las plataformas me encantaría que se tomaran y se hicieran una historia y la postearan en Instagram de lo más o menos de lo que han aprendido de este episodio y nos taggearan a mí y taggearan a Viviana y nos hagan saber qué les ha parecido hasta ahora este episodio eso nos ayudaría muchísimo a los que estamos aquí en este momento aquí bueno nos diste algo que me parece interesante de los pasos que nos diste que es escribir lo que sientes conectar con la respiración tapping que es una herramienta de la cual nosotros tenemos una clase magistral porque me parece que es una herramienta que en el mundo hispano no ha sido tan promovida como debería para los beneficios tan grandes que tiene y una de las razones por las cuales nosotros creamos una expedición en tapping fue por eso porque queríamos que las personas definitivamente se conectaran con esa poderosa herramienta y la otra que nos dijiste que es dejar de luchar y cambiar el porqué y para qué todo esto si nosotros lo vemos de una manera a 10.000 pies de altura podríamos decir que es bienestar emocional es como nosotros podemos lograr un bienestar emocional como nosotros nos sentimos ante las situaciones que nosotros estamos viviendo y fíjate la importancia porque más allá de haber dicho puedes comer más o puedes hacer ejercicio que son más que todo cosas físicas el primer paso que tú nos estás recomendando acá es controlar la parte emocional a través de estos pasos que tú nos estás dando de por sí tú tienes en tu página web que me pareció súper interesante tú tienes varios talleres que más que todo se enfocan en la parte de diseñar tu vida de tener una mejor vida de alcanzar tus metas y tú nos dices que la manera más rápida de rediseñar tu vida y alcanzar tus metas no sé si recuerdas esto pero yo te puedo ir caminando te puedo ir mencionando cada uno de ellos y fíjate que dices que el primer paso como para rediseñar tu vida y alcanzar tus metas es descubrir el foco de tu vida y rediseñarlo ¿recuerdas? ¿por qué crees que es tan importante esa parte? porque el poder lo tenemos nosotros y eso por eso también el libro que yo escribo Eres tu propio milagro cuando nosotros podemos entender y podemos sentir que nosotros solitos somos los que nos podemos empoderar que nosotros solos somos los que podemos saber qué le ponemos a esta cabecita todo el tiempo nosotros estamos eligiendo elegimos con lo que hablo con lo que estoy escuchando con lo que estoy haciendo con la gente que me rodea elegimos a cada instante entonces elegir con conciencia porque estamos siempre en piloto automático y ese piloto automático es lo que nos destruye así es entonces cuando tomamos conciencia de esto vivimos nuestra vida la vida que elegimos no la vida que mi cerebro aprendió a estar en automático ¿sí? porque tienen que ver con las creencias familiares sociales crecimos con esas creencias y esas creencias son incluso las que nos impiden avanzar en lo económico también ¿no? en las relaciones porque de acuerdo a esas creencias si yo siento porque me dijeron en algún momento que no valgo y yo me lo creí el tema no es lo que me dijeron el tema es lo que yo me creo lo que yo haga con eso ¿sabes qué? me pareció una analogía que vi en uno de los programas estos de crecimiento personal que tomé hace tiempo que cuando una persona te dice algo es como cuando alguien te quiere dar un regalo y ponte que el regalo realmente es algo que tú no quieres aceptar porque bueno no te va a beneficiar pues si tú no aceptas el regalo ¿quién se queda con el regalo? la otra persona entonces en ese caso no te afecta ¿no? y lo que son las críticas lo que son las opiniones de los demás es como eso ¿no? tú decides si tú aceptas ese regalo en cierta manera o no o simplemente es como que ok y lo dejas pasar y listo y no te afecta absolutamente lo otro que tú dices que me pareció súper interesante para que vean cómo esta parte emocional y cómo la biodescodificación y todas las herramientas que utiliza aquí Viviana nos ayudan justamente a la otra parte que tú dices que es equilibrar las distintas áreas de tu vida de por sí nosotros en lo que es la Academia del Progreso Líderes del Progreso en Acción aquí en el programa Progresando Ando nosotros nos enfocamos en siete áreas de vida porque sabemos de que tú no puedes estar y yo lo digo en uno de mis episodios si tú no tienes una de esas áreas balanceadas como si tuvieras una llanta desinflada entonces vas en la vida siempre como quedando tumbos entonces aquí me parece súper interesante porque obviamente tú mencionas que algo que nosotros podemos hacer para rediseñar nuestra vida y alcanzar las metas es equilibrar todas esas distintas áreas de nuestra vida hablan un poco más acerca de eso y sí para equilibrar las áreas nosotros cuando estamos con una energía somos energía vamos a partir de aquí somos energía entonces si yo tengo buena energía voy a generar buena salud va a ser la abundancia en general porque nosotros acá hay un detalle la gente como un denominador cree que abundancia es dinero y abundancia quiere decir mucha cantidad de de salud de amor de dinero de éxito entonces si tengo buena energía y genero una energía de abundancia voy a tener absolutamente todas mis áreas bien pero porque voy a estar consciente de cada una de ellas porque primero estoy consciente de mis pensamientos de lo que digo por eso es importante también la programación neurorelística yo sé que hay muchos que por ahí me dicen ay pero tu biodescodificación es como diferente a veces a otras no es que sea diferente lo que pasa es que yo combino diferentes técnicas por todo lo que fui estudiando investigando y sobre todo aplicando a mi vida porque todo lo que les doy absolutamente todo lo mismo lo hago con los cursos con los talleres con las sesiones es todo lo que yo apliqué y se los doy facilito porque a mí me llevó años entonces me parece que es mucho más fácil para poder tomar bueno tú decías si tenías una goma desinflada yo digo la mesa la mesa son tenés la tabla y las cuatro patas si las cuatro patas están bien vamos todos bárbaros pero si falla una pues empieza a mover y de esto se trata y ese equilibrio volvemos a lo mismo de antes es elegir a cada instante qué es lo que yo quiero de mi vida y de cada área eso súper interesante y de por sí bueno aquí tenemos un par de preguntitas que acabamos de tomar pero antes déjame finalizar los otros cuatro puntos que tienes y nos vas a comentar un poco más acerca de tu libro después nos dices recuperar la confianza en ti mismo relacionarte mejor con los demás mira qué interesante crear cambiar un hábito o crear un nuevo hábito y encontrar apoyo para atravesar un momento difícil o sea son son pasos que definitivamente son bien valiosos y que al final si te das cuenta es todo acerca de nosotros cómo nosotros podemos cambiar de adentro hacia afuera cómo nosotros podemos tomar control de nuestras vidas y el tomar control de nuestras vidas es cuando definitivamente podemos vivir una de las etapas más saludables de nuestra vida exacto y tomar el control se trata de volvemos al elegir elegir qué pienso bueno yo tengo un curso que es el de reinventándome que es donde les doy herramientas durante dos meses para que puedan ver qué es lo que pienso y tomar ese poder del que hablábamos desde el principio cuando yo sé que es mi poder y que todo depende de mí y no de lo que pase ahí afuera no depende del país no depende de mi pareja no depende de los padres no depende de nadie solamente depende de mí y cuando vean ese poder pero van a ser superhéroes todos pero superhéroes con conciencia que de eso de eso se trata ¿no? esto es un poquito como la película de Matrix cuando te dan las dos pastillitas la azul o la roja ¿cuál tomas? ¿cuál tomas? entonces de esto se trata elegir lo que pasa que muchas veces no elegimos un cambio porque tenemos miedo al cambio o sentimos que no tenemos opción o sentimos también que no hay opción porque pero eso del no sentir que tengo la opción es por miedo a que el otro se enoje o que el otro me abandone me rechace entonces ahí se trata de amor el yo me amo el amor propio hay que hay que desarrollar más el amor propio porque nos enseñaron mucho la culpa nos enseñaron siempre a buscar en el afuera pero bueno hoy podemos tomar conciencia tenemos muchísimas herramientas muchísimas y yo digo que si usamos de a una vayamos usando ¿no? podemos usar incluso hasta la técnica yo uso la técnica que también es coponopono que he visto que tú también la usas bueno que es maravillosa también porque también se trata de tomar responsabilidad exacto y ahí y ahí nos habla también ¿no? del 0% culpable y 100% responsable entonces hay tantas tantas herramientas y que no son complicadas pero también les digo esto si tenemos yo les doy herramientas como les puedes dar tú como les puedes dar todos pero si esas herramientas no las usamos y están anotaditas en un cuaderno o las tenemos ahí en el video no sirven esto se los decía yo con los pacientes cuando hacía los aparatitos de ortopedia para enderezar los dientes le decía el aparatito en la mesita de luz y en la cajita no funciona no te va a mover los dientes en tu boca exactamente me parece una analogía súper interesante puedes tener la mejor herramienta pero si no las usas no va a ser ningún tipo de efecto no, no, no tal cual háblanos un poquito acerca de tu libro ¿qué podemos encontrar en tu libro? mi libro es súper hiper sencillo pero lo hice con la idea de que todos puedan entender de que a todos les pueda servir y hay un ejercicio que es de 21 días porque ahí están los hábitos también que tú hace un ratito me preguntabas el generar buenos hábitos bueno generar buenos hábitos nos lleva 21 días seguiditos ¿no? para que nuestro cerebro empiece a cambiar el chip y en ese libro van a encontrar la forma hay dos grupos de personas que digo yo desde un principio bueno identificarse ¿qué tipo de persona soy yo? ¿y qué puedo hacer? y te ayuda a tomar el poder y te habla de esto que el milagro lo hacemos nosotros que el poder está dentro dentro de uno es muy sencillo muy simple y sirve tanto para el que ya hizo un camino de aprendizaje porque son cositas tan simples que te ayudan a refrescar como para el que se está iniciando en esto de reinventarse crearse o a veces esos momentos de bajón que puedes tener así es así que bueno recuerden eres tu propio milagro lo pueden conseguir en la página web vivianafoti.com y definitivamente no pierdan la oportunidad porque tú puedes ser tu propio milagro y ya lo eres de por sí somos somos nuestro propio milagro aquí tenemos un par de preguntitas ya para cerrar el programa rápidamente nos pregunta Vicky Maini ¿qué cambia entre nacer por cesar y por parto natural? ¿cómo? ¿verdad que no te ¿qué cambia entre nacer por cesárea y por o por parte natural? ok bueno normalmente las personas que nacen por cesárea es como que les faltó un poquitito ¿no? no pudieron hacerlo por ellas mismas entonces son normalmente personas que dependen siempre de otros o son personas que a lo mejor empiezan y no terminan cosas ¿no? porque es como que siempre necesito al otro desde el inconsciente vienen con un programa grabado esto sucede en el 90% de las personas no quiere decir que a todas les suceda pero sí lo mismo que lo que sucede en el momento del parto o lo que pasó durante los 9 meses de embarazo si hubo situaciones no sé que sentía mamá sobre todo ¿no? recordemos que a través de placenta pasan todas todas las emociones incluso se han hecho estudios primero se decían un mes dos tres decimos que hasta un año antes de la mujer quedar embarazada hay emociones que están en el cuerpo de esa mujer y que pasan a través de placenta y a veces ahí están esas cositas que nos bloquean en la vida entonces haciendo biodescodificación con un buen transgeneracional lo podemos solucionar wow y aquí Celia nos pregunta algo muy interesante que ella dice mi hijo Valentino tiene leve matices de Asperger tiene 8 años la biodescodificación ayuda está preguntando volvemos a lo mismo ¿no? lo de los hijos hasta los 18 años todo lo que le sucede a los niños es tema de los padres son conflictos de los padres y en estos casos muy puntuales como el Asperger la dioga bipolaridad son casos que están están pidiendo que presten atención a sanar cosas del clan secretos familiares discusiones eso es lo que tendría que sanar y ver un poquito más fíjate que es interesante porque eso que mencionas que este tipo de enfermedades como los el Asperger también es una manera de los hijos como de mantener a los padres juntos sobre todo cuando ven que hay ciertos conflictos y ciertos problemas ¿no? entonces se desarrollan este tipo de cosas porque como tú dices es reflejo a los padres como para obligar a que los padres tengan que trabajar en conjunto y y no se separen ¿no? bueno pero también ahí hay nosotros trabajamos en Dios de codificación lo que es el proyecto sentido que es ¿para qué? ¿con qué sentido vengo yo a esta vida? muchas veces hay matrimonios que como se están a punto de separar decían tener un hijo porque piensan que ese hijo es el que va a unir y el programa que tiene instalada esa persona es tengo que unir a mamá y a papá o sea yo no valgo pero vale la unión de mamá y papá por ejemplo y ahí es donde tú dices que es bien interesante entender un poco el antes de lo que por ejemplo en este caso el antes del embarazo aquí por ejemplo Celia nos dice que el padre no lo quiso cuando quedó embarazada bueno eso marca pero marca no porque nosotros recordemos que somos almas que elegimos a mamá y a papá para venir a este mundo ¿sí? entonces a veces hay algunos que mamá o que padre pero bueno porque ya nosotros sabíamos a lo que veníamos en este plano ¿sí? entonces primero antes que nada para sanar hay que estar agradecidos y bendecir y honrar a nuestros padres y a todo nuestro clan porque gracias a nuestros padres también tenemos ese clan ¿sí? y bueno obviamente que ahí hay heridas de rechazo y de abandono que va a haber que tratar y hay gente que le pega más fuerte que a otras porque volvemos a lo mismo depende de mi interpretación depende de lo que yo elijo hacer con eso más allá de que me hayan abandonado me hayan rechazado o tal vez fue en ese momento y después hay un amor total y una entrega total pero si esa persona sigue interpretando que la abandonaron o la rechazaron va a seguir en ese conflicto el conflicto emocional por así decir lo generamos nosotros somos responsables nosotros no es que tiene que ver el de afuera yo siempre digo está en coaching decimos que está los hechos más la interpretación es lo que me da mi realidad entonces los hechos yo no los puedo cambiar pero si puedo cambiar mi interpretación y es ahí lo que va a cambiar mi realidad me encanta me encanta así que bueno ya saben en cuanto al agradecimiento acabas de mencionar en cuanto al agradecimiento quiero recordarles que tenemos un reto de 28 días de agradecimiento que es para que puedas cambiar tu vida a través de la magia del agradecimiento hemos estado recibiendo unos comentarios increíbles de las personas la gratitud es fantástica la gratitud es la base fundamental del poder de la manifestación y por eso nosotros nos creamos un reto de agradecimiento de 28 días totalmente gratuito porque en estos tiempos de incertidumbre y de crisis creo que es una de las cosas que más necesitan las personas recuerden que también sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución aquí les dimos cuatro pasos súper interesantes aparte de los otros que ya revisamos escriban lo que sientan escriban todos sus sentimientos es una manera como de poder desahogar sus emociones conecten muchísimo con su respiración practiquen tapping tenemos una clase magistral súper interesante de tapping si no Viviana nos muestra en sus redes sociales también varios ejercicios de tapping que ustedes pueden hacer y dejen de luchar dejen de resistirse cambien el cual sean felices vinimos a ser felices libres no sean víctimas de las circunstancias y tomen control de su barco muy bien Alfredo muy bien para todas las personas que se conectaron el día de hoy la plataforma de Zoom las que están conectadas con nosotros en Facebook también muchísimas gracias Viviana ha sido una bendición tenerte el día de hoy en el programa gracias a ti Alfredo gracias a todo tu equipo y bueno felicitaciones por todo lo que haces y realmente hace falta más gente que ayuda a tomar conciencia muchísimas gracias Viviana fue un placer para mí estar con ustedes gracias igualmente un abrazo para todos y ya saben estén pendientes de nuevos episodios de nuestro programa Progresando Ando un abrazo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes